¡Cálmese compa Rey! Si supiera que aquí me tienen los perros en la aduana Pero el Jali ya está ahí en Chicago ¡Con mi compa Edalberto! ¡Compa! No más eso me faltaba Que un perro me fuera a mi ar Cuando iba a cruzar la aduana Me dijo hacia el oficial Pasale para la oficina Te vamos a basculiar Escuche a mi comandante Sabe que me sobran huevos Para partirle en la mecha Junto con todos sus perros Mi reina vale millones Sabe que no ando con juego ¡Cállate! ¡Cállate! Y no me les paro triste Me fajo aquí donde quieran Y no por sus pinches huevos Dejaré mi carga afuera Pa' los trompos son las cuerdas Yo también soy cacarizo Me dijo hacia el oficial No te calientes granizo A culeras como tú Por menos le ceda un piso Además no traigo nada De chingas andas buscando La carga que yo traía